En una historia que pudo terminar como la del trailer en San Antonio, elementos de la patrulla fronteriza rescatan a inmigrantes que iban en un compartimiento de un tren en Texas, unos ya desmayados y otros casi a punto de morir, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias New York Post. A través del Twitter, el agente jefe de la patrulla fronteriza Jason Owens, jefe del sector del río de la patrulla fronteriza, dio informe detallado sobre lo que sucedió en el lugar. Explicó que encontró a tres inmigrantes que estaban ya casi sin vida, por lo que de inmediato se les brindaron los primeros auxilios.